En la sociedad norteamericana me parece que a pesar de Vietnam, a pesar de la debata económica, sigue siendo una sociedad muy ingenua, sigue siendo una sociedad que prefiere vivir en los sueños, en la irrealidad y por eso el shock que está sufriendo efectivamente. Bueno, mi personaje es Linda Lohman, soy la esposa del viajante, este agente viajero, Willy Lohman, es una mujer abnegada. Me da mucha ternura a esta mujer que no puede ver más allá de la abnegación y por lo tanto, cuando se enfrenta al deterioro de su marido, empieza ella misma a deteriorarse terriblemente. Enfrentar a este personaje me ha sido en realidad muy doloroso, enfrentar la obra entera, estudiar el texto, estudiar, ponemos a estudiar en nuestra casa, me resultaba terriblemente doloroso porque acababa llorando todo el tiempo. porque es una obra que si bien aborda lo cotidiano y de pronto tiene estas cosas absurdas y por lo tanto risibles de lo cotidiano, en realidad, en lo profundo, es muy doloroso. y y Gracias.